¡Hola Macajitos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más con Hideki Adventius. En esta ocasión les traigo un video más de Mepp City. Claro que sí amigos, estamos haciendo un nuevo concurso de Mepp City y hoy les voy a mostrar cómo van las casas de nuestros amigos. De lo que trata este concurso es de decorar nuestra casa de negocio. Claro que sí amigos, nada más no está considerado cafeterías y discotecas ya que vamos a hacer también concursos sobre cafeterías, solo cafeterías y solo discotecas. Por lo tanto son negocios que no entran en el concurso. Ustedes pueden participar yendo a nuestro Discord, ya lo saben. Y por el momento me acompañan mis amigos Davicito, Lauti, Gonzalo, Santiago, Bruno y Ángel. Saluden amigos por favor. ¡Hola! Y pues bueno, como ya lo sabrán varios, esto lo grabamos mientras estábamos en directo y esto simplemente lo estoy editando. Así que espero que les guste y se diviertan. Recuerden comentar sus opiniones con respecto a las casas de nuestros amigos y también les pueden dar consejos para ayudarlos a decorar su casa. Aquí lo importante es que es un concurso y al final del video les voy a decir lo que son los premios y también cómo vamos a trabajar en él. Y bueno amigos, ya estamos aquí en la casa de nuestro amigo Lauti y él va a hacer un restaurante. Claro que sí amigos, miren nada más esto. Estas decoraciones me gustan mucho. Es muy bonito, los colores que está eligiendo de verdad que son muy muy bonitos. Me gusta mucho cómo le está quedando. Ya quiero verlo terminado. Y ahora vamos por acá y aquí es la cocina. Claro, claro, aún le falta poner las cosas. Y aquí en este cuartito tenemos la bodega. Claro que sí, almacén, eso, almacén. Y sí, sí, Lauti, eso es. Muchas gracias, muy bien. Ahora venimos por acá y bueno, yo les recomiendo también ahí que de pronto no utilicen casas muy grandes si no van a ocupar todos los espacios o que simplemente ocupen algo para tapar las puertas. Es bien importante que no me hagan dar vueltas de ese tipo porque voy a decir como cliente o como supervisor, vamos, que es un espacio desaprovechado o algo por el estilo. Así que, pues bueno amigos, vamos con la casa que sigue y vas muy bien, Lauti. Me está gustando mucho tu casa decorada. Y bueno, espera, 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 mira este baño, qué buen detalle, qué buen detalle. Aquí, Lauti, pues yo te recomiendo que le des vuelta al ruro que está, perdón, al ropero que está a la izquierda, sí. Y para que aparezca que son las puertas, ¿no? Y bueno amigos, ahora sí, vámonos a otra casa. Muy bien, Lauti, vas perfecto. Muy bien amigos, y ahora estamos en la casa de nuestro amigo Davisito. Claro que sí, y bueno, a ver qué es esto, parece un restaurante, una sala, ¿qué será? Oh, es un cine, claro, claro, muy bien Davisito, qué bonito te está quedando. Fíjate, Davisito, que me está gustando muchísimo cómo te está quedando. El baño se ve muy padre, claro que sí. Y pues bueno amigo Davisito, qué bien, qué bien, vas muy bien. Para mí que te va a quedar perfecto. Hay algunos ahí detallitos que tienes que arreglar amigo. Ah, mira, mira, el detalle está perfecto, me está gustando mucho cómo la forma en la que pusiste los baños. Te está quedando pero genial, de verdad. Muy bien Davisito, vas muy bien. Y bueno amigos, por favor déjenme en los comentarios algunos consejos para nuestro amigo Davisito. ¿Qué harían ustedes o qué le recomiendan hacer para que decore ahí bien su cine? Como mover este mueble, poner un mueble aquí y moverlo para arriba, ¿verdad? Y bueno, vamos a la siguiente casa. Vas muy bien Davisito, vas muy bien. Bueno amigos, ahora estamos en la casa de nuestra amiga Evelyn. Que al parecer esto es un restaurante también, una cafetería, ¿qué será? Recuerda que las cafeterías no están permitidas para este concurso Evelyn. Así que pues está muy bonito esto, los colores me encantan. Esa combinación de colores pasteles está padrísima, de verdad. Y luego el piso de la cocina está quedando súper, súper genial, súper bonita. Mira, tenemos aquí un arrimado. Y pues bueno, mira, un área para niños, perfecto, qué bonito. Y el baño junto al área de niños, no lo sé. Pero a ver, vámonos por aquí. Y muy bien, muy bien Evelyn, me está gustando mucho cómo te está quedando. Y quizás un espacio un poquito más grande amiga, no lo sé. Piénsalo, piénsalo, por favor. Y pues mientras nos vamos a la siguiente casa amigos. Déjenme en los comentarios, ya saben qué opinan. Ok chicos, ya estamos en la casa de nuestro amigo Bruno. Y él vive debajo de una piedra. Bueno, su negocio está debajo de una piedra. Vamos a ver qué será su negocio. Déjenme en los comentarios qué creen que sea su negocio. ¿Un café de internet? O no sé, ni se me ocurre qué será. Ahí intenta hablarnos en un idioma muy extraño. Pero muy bien Bruno, vamos a esperar a que termines de decorar. Recuerden que tienen aster jueves amigos. Recuerden que tienen aster jueves. Para terminar de decorar su negocio. Bueno, vamos al que sigue. Ok amigos, ya estamos aquí en la casa de nuestro amigo Gustavo. Y nos está comentando que esto es un supermercado. Muy bien, aquí hay camas. Muy bien. Y aquí hay baños. Ok. Y aquí hay nada. Ok. Perfecto, perfecto. Sí, me parece más bien una tienda departamental, Gonzalito. A un supermercado, ¿verdad? En un supermercado nosotros encontramos de todo. Comida, inmuebles, herramientas. Pero en una tienda departamental tienes ciertamente departamentos en los que tú vendes ciertas cosas muy específicas. Y me está gustando mucho cómo te está quedando. Sigue así. Y vamos a la siguiente casa amigos, a ver qué tal. Ok chicos, ya estamos por aquí en la casa de nuestro amigo Diamantito. Muy bien. Y pues, no sé, si le falta muchísimo por decorar. Veamos unas rejas, un sillón, un refrigerador, que extraño. Ok, Diamantito, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Diamantito, por aquí. Porque no sé qué negocio es. Muy bien. Un restaurante de comida china. Ok, Diamantito, pues sí, sí me parece bastante buena la idea. Y pues, tienes que decorar un poco más, Diamantito. Ya entiendo, ya entiendo. Aquí es la recepción donde te entregan, haces pedidos, entregan pedidos, cosas así. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Pero recuerda que cuando haces un negocio de comida, tienes que hacer también la cocina. Que no se les olvide ese pequeñísimo detalle, amigos. Así que pues, no sé, no sé. Tendrías que ver, yo digo que veas fotos de restaurantes chinos en Latinoamérica, tal vez. O un restaurante chino, no sé. Cosas que puedas conseguir en Mepp City. Hay chicos que tienen cosas de sobra. ¿Por qué no les pides cositas, Diamantito? Y bueno, ya saben, déjenle ahí algunos consejos a Diamantito y a los demás en la caja de comentarios. Y yo creo que aquí vamos a dejar esto porque son todos. Y bueno, Macajitos, vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Y pues, que todos nos dejen sus opiniones con respecto a estas casetas que vimos. No estaban todos los participantes, porque sí, ya era algo tarde cuando grabamos. Pero, y yo no avisé. Pero, pues, a fin de cuentas, recuerden que esto era nada más un ver las casas, cómo van. Y pues, me pidieron que lo hiciera de esta manera. Y pues, aquí estamos chicos. Por favor, déjenme sus comentarios en la caja de comentarios. Y también denles opciones a los amigos para que ellos mejoren sus diseños y pues que ganen. Les voy a explicar los premios para este concurso. El concurso conlleva, igual que el anterior, un top 5. Por lo tanto, el primer lugar se va a llevar 30 Robux. El segundo lugar se va a llevar 20 Robux. El tercer lugar se va a llevar 10 Robux. El cuarto y el quinto lugar se llevan 5 Robux. Muy bien. Y, pues, también unos sorteitos extras que tenemos por ahí. Igual que en el concurso del top pasado. Y, pues, bueno amigos. No dejen de participar. Construyan sus casas. Vimos poquitas casas porque no íbamos a ver las casas que seguían siendo casas. Necesitamos ver casas que son negocios. Y la mayoría no tiene nada avanzado. Solamente los que vimos hoy. Y dense cuenta de lo que vimos. Solo ellos tienen algo avanzado. Así que, bueno amigos, por favor, todos los que están en la lista de Discord, que son un montón, tienen que tener terminada su casa lo antes posible porque el jueves ya es el concurso. Los que quieran participar, ya saben, únanse al Discord, anótense en la lista porque aunque digas, es que yo tengo el negocio más padre que puedas encontrar en Luxity. Sí, pero si no estás en la lista, no participas. Entonces, entra al Discord, en eventos, ahí vienen todas las bases, todo. Recuerda, no participan discotecas ni cafeterías. ¿Por qué? Porque vamos a hacer concursos de cafeterías y concursos de discotecas. Todo por separado. Y bueno, a ver qué más se nos ocurre. Así que, amigos, muchas gracias por todo. Muchas gracias por ver el video. Ya saben, compartan, repiten, facebooken, inviten a sus amigos, díganle a sus amigos, mira, tú que tienes un montón de cosas en el Map City, ¿por qué no participas? Aquí te ganas tus preguntas, Rokus. Y pues, ya saben, síganme en mis redes sociales, agreguenme a los juegos. Y pues, amigos, por favor, despídanse, amigos. Chao. Chao. Y bueno, soy Hideki Adventures y sin nada por el momento, muchas gracias por ver, muchas gracias por todo su apoyo, nos vemos y chao.